Muchas gracias, Ana, por reunirte hoy conmigo en el marco de la Semana Europea de la Igualdad de Género y de la Energía. Yo estoy aquí en el Parlamento Europeo, como verás. Me agrada muchísimo poder tener esta conversación contigo en el marco y en el contexto de mi proyecto Mujeres al Frente, que, como sabes, es un espacio de reflexión y de construcción de respuestas para dar una mayor visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos. Precisamente eso es lo que hace vuestra Asociación Española de Mujeres de la Energía. Eres una de las fundadoras en 2017 y es una asociación creada por un grupo de mujeres profesionales de diferentes ámbitos de la energía con el fin de impulsar el papel de la mujer en el sector. Me gustaría, Ana, que nos contaras quiénes sois, cómo surge esta idea. Perfecto. Pues muchísimas gracias por contar con nosotros en esta semana tan emblemática de la igualdad de la mujer en el sector energético. Pues mira, AMENER surgió, como dices, en el año 2017 a raíz de unas primeras conversaciones que tuvimos impulsadas por María Romera, la actual directora de AMENER, entre un grupo de mujeres que habíamos participado en el PDD de la EOI, que a día de hoy es el programa Talencia 365, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y que es un programa de desarrollo directivo para mujeres que ha creado un círculo en el cual colaboramos muchísimo. Entonces, esta fue una de las iniciativas específicas para el sector. Lo que nació como una red se convirtió muy pronto en una asociación y a día de hoy somos más de 320 socios. Y digo socios porque, por suerte, además de mujeres, contamos con el apoyo también de varios hombres. Por supuesto, no son mayoría, pero es muy relevante el que trabajemos de manera inclusiva en este objetivo de visibilizar e impulsar el papel de la mujer en el sector energético. Desde la asociación llevamos a cabo diferentes actividades, empezando por el entorno de la educación, porque creemos que asegurar que las niñas tengan tantas oportunidades y tantas inquietudes como puedan tener los niños es un factor fundamental para alcanzar niveles de igualdad en el sector y en la sociedad en general. Entonces, hacemos diversas presentaciones del sector en colegios e institutos desde niveles tempranos de la educación. Tenemos una línea de mentoring que es la que yo lidero, además, porque es uno de los procesos que yo he experimentado como más valiosos a la hora de impulsar la carrera profesional. Y, como tal, estamos llevándolo a cabo tanto con estudiantes universitarios, estudiantes de máster y también con profesionales que o bien son profesionales jóvenes que entran en el sector o profesionales que quieren dar un paso adelante o un giro en su carrera. Y, la verdad, es que está siendo una actividad interesantísima y, además, llevamos a cabo el observatorio en el que recogemos datos concretos. Y, bueno, entre otras cosas, colaboramos con muchísimas otras organizaciones. Tenemos también una rama internacional. O sea, que hacemos un montón de actividades. Sí, es que precisamente con este último programa que estabas citando, Ana, en España tenemos algunos datos que a día de hoy son sorprendentes. El 52% de la población son mujeres. Tenemos un acceso equitativo y en igualdad a la educación. Sin embargo, solo uno de cada cinco estudiantes son mujeres en ingeniería, arquitectura, según los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y, por otra parte, del 41% de investigadores que tenemos en España, solo el 31% son mujeres. Y aquí hay un dato que me parece verdaderamente muy duro. Porque en el campo salarial, las mujeres científicas y en el sector de la tecnología cobran hasta un 18,7% menos que los hombres, según datos del INE de 2020. Por otra parte, en la Unión Europea, según los datos que tenemos, solo el 26% de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas en Europa son mujeres. Muchas grandes empresas, indudablemente, vinculadas con sector energético y en el campo de las tecnologías. Desde vuestra fundación, con los análisis que tenéis con el contacto directo, que realmente, porque sois todas mujeres en el campo de la energía, tecnología. ¿Cuál creéis que son que a día de hoy tengamos todavía esta situación tan desigual? Esta situación que comentas, efectivamente, es preocupante y, además, es casi más preocupante todavía lo lento que estamos avanzando. Porque las progresiones interanuales, por ejemplo, de presencia de mujer en el sector energético, avanzan por debajo del 2% anual. Con lo cual, son valores muy, muy bajos y que exigirían, para llegar a una situación igual, el doblar prácticamente las mujeres que se incorporan al sector. Pero, además, hay algo que es muy importante y es que la participación en las capas profesionales de técnicos, de personas más jóvenes, ahí nos aproximamos más al 50%, pero según se avanza en la carrera profesional y en los puestos más de responsabilidad, estas cifras caen significativamente. Entonces, yo creo que ahí todo lo que son políticas y medidas de corresponsabilidad y conciliación ayudan drásticamente a resolver estas situaciones. Y hablo de corresponsabilidad porque creo que no ayuda nada el que sean simplemente medidas de conciliación a las cuales se acogen fundamentalmente las mujeres y esto creo que no ha ayudado nada. Entonces, todas las medidas que vayan encaminadas a tener una situación más equiparable, como son las nuevas medidas de los permisos por paternidad o flexibilidad para disfrutar las reducciones de jornada, etc., creo que son fundamentales, que sean medidas iguales para hombres y para mujeres y, por supuesto, en el momento en el que las mujeres comiencen a ganar protagonismo en puestos de mayor responsabilidad, la brecha salarial también debería ir reduciéndose. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay algunos sectores en los que cuando la mujer ha ido ganando responsabilidad y protagonismo, lo que hemos visto es bajadas de los salarios medios y eso creo que no se puede consentir. Entonces, también es una responsabilidad nuestra el negociar y el pedir que mantengamos esos niveles que puedan tener otros compañeros sin renunciar a la parte económica según avanzamos en la escalera profesional. Imagino, efectivamente, que las mujeres estén presentes en consejos de administración y en los órganos de adopción de decisiones de las empresas de una forma equitativa evitaría, efectivamente, esta práctica que acabas de citar que es inasumible. Ana, veo que efectivamente desde vuestra fundación tenéis muy claramente estos objetivos de fomentar la presencia de las mujeres en el sector de las empresas energéticas, mejorar la empleabilidad para el acceso de nuevas incorporaciones de nuevas mujeres y el ámbito que tú has citado antes que me parece fundamental de impulsar la promoción y el desarrollo de las carreras profesionales en el sector energético, trabajando también con que las mujeres jóvenes se dediquen a estos sectores ya también desde las opciones profesionales por las que opten en la universidad. Desde el ámbito europeo, desde la Unión Europea, ¿cómo valoráis vosotros que podemos contribuir al esfuerzo que fundaciones como la vuestra en España, Mujeres por la Energía y en otros países miembros, otras mujeres llevan adelante? ¿Cómo podemos trabajar, cómo podemos contribuir en el ámbito de actividades que vosotras realizáis para trabajar en estos sectores? Pues la verdad es que sería estupendo el apoyar de alguna manera la conexión con organizaciones similares para por un lado intercambiar buenas prácticas y experiencias y ampliar su aplicación pero también para incrementar las redes de apoyo mutuo entre mujeres tanto en sectores determinados como de manera más abierta. Eso es un punto. Por otro lado, creo que es fundamental programas que den visibilidad y creo que el proyecto que estás impulsando es muy interesante en esa línea el visibilizar mujeres que tienen vidas exitosas porque a mí no me gusta hablar de carreras exitosas porque creo que somos unas personas únicas y que el éxito está en la vida pero el contar con referentes creo que y visibilizarlos es una medida que ayuda muchísimo y por último toda la ocasión yo no soy súper partidaria de las cuotas pero creo que hay momentos en los que ayudan claramente y que son un impulso pero también todo lo que sean medidas para apoyo a esa corresponsabilidad en lo que es la conciliación con la vida familiar y que al final requiere de presupuestos que las apoyen también también son una ayuda imprescindible para asegurar que la mujer no se retira en la carrera profesional. Pues muchísimas gracias Ana. La verdad es que el papel de las mujeres en el sector de la energía ha evolucionado mucho en las últimas décadas y de forma positiva y de eso nos tenemos que alegrar pero efectivamente quedan muchos retos porque conseguir todavía una fundación perdón como la vuestra lo pone de manifiesto. Pues muchísimas gracias Ana. La verdad es que el papel de las mujeres en el sector de la energía ha evolucionado mucho en las últimas décadas y lo ha hecho de forma positiva por lo tanto nos tenemos que felicitar por ello pero desde luego quedan muchos retos por alcanzar un camino por recorrer hacia la igualdad también de las mujeres en el sector de la energía y asociaciones como las vuestras lo pone de manifiesto. Quiero felicitaros por el trabajo que venís realizando y espero que también en el ámbito de las iniciativas que promovemos desde el Parlamento Europeo en la Comisión de Igualdad podamos tener nuestra próxima conversación con personas de tu fundación pues aquí en el Parlamento Europeo y ver también como tú muy bien decías otras asociaciones que a nivel de los 27 estados miembros trabajan como vosotras poder coordinar sinergias y empujar con ellas a iniciativas en el ámbito europeo. Muchísimas gracias Ana. Muchísimas gracias a vosotros y será un placer poder colaborar. Ha sido un placer. Gracias. Encantada.